Mil maneras de morir 21 de marzo del 2021, Vimasakti, Bermuda. Él es Pepe, Pepe se dedica a arreglar ascensores. Pepe se encontraba en la torre de Vimasakti arreglando el ascensor. Al terminar su trabajo, decide irse a su casa. Él tiene que pasar por un puente que casi nadie pasa por lo silencioso que es el lugar. Pepe llegando al puente, se percata que vienen cuatro sujetos. Pepe no sabía lo que estaba por suceder. En ese momento, los cuatro sujetos bien armados no lo dejan caminar. Y cuando de repente, le sueltan un tiro en el cráneo. ¡Gracias! ¡Gracias!